Me molesta la mamá de Carlos. Al principio se portó muy buena onda. Ahora ya sacó las garras. Ha llegado a inventar que ando con muchos hombres, haciéndome quedar mal con Carlos. Estoy cansada de sus calumnias. Vieja chismosa arhuendera. Lonsi, ¿te quieres apoyar, Fabiola? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy molesta, Rosy. Muy molesta. ¿Con quién? Con esta señora. Oye, escuche, chismosa, y con ella dejas a tu hija. Ella se ha expresado bastante neutral acerca de ti. Lo único que ha dicho es que prácticamente nos ha dado a entender que respeta tu relación con Carlos y que Carlos está enamorado de ti y que por eso tienen tanto tiempo a tu hija en casa de ellos. Pero sí me sorprende tu manera de expresarte acerca de ella, porque entonces, ¿cómo le dejas a tu hija si crees que es una chismosa o es una mala persona? Realmente, directamente, a ella no se la dejo. Se la dejo a mi novio, Carlos. ¿Pero quién la cuida? Ella, realmente la cuida. ¿Quién la hace de comer a tu hija? Carlos. Todo me apoya a Carlos. Claro que no. ¿Quién la hace de comer en tu casa? Me está difamando. Me dice que... Yo hago de comer. Ella, Carlos, también hace de comer. Pero hace lo mínimo. O sea, Carlos sí hace algunas cosas, pero es por eso que yo le digo. Todo el tiempo nunca la manera de meterme en pie. ¿No quieres meterte con las cosas de la casa? ¿Por qué no, señora? Vete a vivir con ella. Claro. O sea, que no se compliquen las cosas, ¿no? Vete a vivir con ella. Fíjate, hasta una tía de Carlos, que es tu hermana. Sí, mi hermana. Entra al quite. Cuando a nadie se puede hacer cargo de la niña, la señora entra al quite. O sea, de verdad, de verdad, que está rodeada de angelitos y caíste en suavecito. Pero es un gran riesgo, gran peligro, tener a una menor de edad en manos de, no quiero ofender, porque no aplica en este caso, pero de extraños, de personas que no... Sí, muchas veces hasta pertenecen a la familia todas las cosas que se han visto, Irma. Sí, al final de cuentas, ella no está cuidando correctamente a la menor porque lo está dejando con alguien que no tiene ninguna relación de parentesco. Ella dice, me causa un poco de ruido el tema que ella diga que Tonali no cuida a la niña cuando Tonali es la que dice que está todo el tiempo. Quiere decir que ni siquiera está pendiente de quién atiende a su hija cuando la deja. Ella va, la deja y entiendo que se queda inclusive a dormir. O sea, la deja cinco días completos y no ve... Y a veces siete. Y no ve si la bañan, si la cambian. Sí. Si tiene... Inclusive, ¿en qué momento ella se acerca a la menor a ver la condición? Efectivamente, afortunadamente, creo que está en buenas manos, pero no ve la condición de la menor. No ha platicado si la menor está teniendo algún acto de violencia de cualquier naturaleza. No lo sabe porque no la ve. Y segundo, la obligación de mantener a los niños es de los padres. Si ella trabaja, por eso dice que no puede verla, ella tendría que darle una pensión o pagarle inclusive porque está... Como no tiene ninguna relación, ella está dándole un servicio. Claro. Tendría que pagar todos los gastos de menor y aparte pagarle a Tonalí porque ella es quien la cuida. Sí. Digo, mínimo, en lugar de que Carlos diera la manutención para pagarte la renta y la comida y todo, que no las hacen en tu casa, tú deberías demandarle la manutención a Tonalí para hacer la comida o al mismo Carlos. Ahora, tú, el papá de tu hija, ¿desapareció o la desapareciste? Desapareció. ¿Por qué? Decidió dejarme toda la responsabilidad. A mí realmente solo estuve viviendo con él durante un año. Nunca quería trabajar, todo el tiempo quería estar de flojo en la calle. ¿Él reconoció a la niña? Eventualmente, claro. O sea, la niña lleva los apellidos tanto tuyos como de su padre biológico. ¿Y por qué no has denunciado la manutención de tu hija? Ha sido muy desgastante y decidí mejor dejarlo y sacar adelante a mi menda. Porque me traían, me traían de un, me daba largas realmente. Y la verdad es que... ¿Te daban largas o no lo has hecho? En realidad no lo hice. Ah, porque sonó. O sea, a mí casi clavado me sonó a que no lo hizo y que como que se quería salir por la tangente. A ver, mira. Le pedí su apoyo realmente. Y le pediste su apoyo. ¿Qué crees? No es apoyo. Es una obligación que él tiene que cumplir. Pero además, como madre, tienes una gran responsabilidad. Y es... Sí, Rocío, yo lo sé. Luchar por los derechos, solicitar los derechos. Porque no se trata de luchar, no de luchar libre. Sino tienes que solicitar los derechos de tu hija, que se respeten. Y uno de ellos, el más importante, es ese, la manutención. Y las visitas con su papá, ahora si el papá no se quiere, no quiere ver a la niña o quién se... Hay papás que estorban más que ayudar, él se la perderá. Pero tú debes de tener la manutención de tu hija. Pero como ya encontró a Carlos, ya cayó blandito. A ver, señora, permítame, por favor, y déjeme hablar. Mire, decidí dejar eso porque era muy desgastante para mí. Pedía su ayuda y lo único que hacía era descuidar a mi nena. Me la descuidaba constantemente. Incluso hubo vecinas que me decían que lo único que le daba de comer a mi nena eran sopas instantáneas, era puré, O sea, nunca te has hecho cargo tú de tu hija. Claro, Rocío. ¿Cuándo? Mientras me la cuidaba, yo pedía, como el señor no quería trabajar, no quería aportar nada. Sí, claro, yo trabajaba mientras él me la cuidaba. Ni eso pudo hacer. Realmente se lavaba las manos, me ponía pretextos, bien tontos, para no ayudar a mi nena. La encontraba inclusive sin bañar. Se me enfermaba y no aportaba nada. Tenía puros trabajos, repartidor de agua, de aluminio, era herrero también. Hacía trabajitos así, aunque aporte lo que sea. O sea, mínimo, no debes dejar de hacerlo. Y decidí dejarlo. Tuve la dicha de conocer a Carlos, mi novio, de la cual estoy muy enamorada de él. ¿Y por qué no vives con él? Qué bueno que llegaste a ese punto. ¿Por qué te has negado a vivir con él? Si él prácticamente se hace cargo de ti. Y todavía no te conté. además, Fabiola, tantito, ¿qué haces tú? Entonces explícalas, porque de verdad que no tiene ni piel ni cabeza. Todo es parte de un proceso, Rocío. ¿Ah, sí? ¿En qué proceso andas? ¿En la calle? ¿O cuándo vas a regresar? Yo todo el tiempo he intentado sacar adelante a mi nena, incluso he apoyado mucho a su hijo.